La situación del periodismo independiente en Nicaragua es precaria, así lo advirtió la periodista Lucía Pineda, a quien el gobierno de Daniel Ortega le arrebató su nacionalidad y confiscó sus bienes. Pineda afirmó que hay menos voces informando sobre su país, que desde abril de 2018 vivió una crisis sociopolítica. Vivir el exilio ha sido demasiado duro. La situación económica ha obligado a algunos periodistas, a realizar otras labores e incluso a abandonar la profesión, porque en el exilio obviamente resulta más caro la vida, los costos económicos. La también directora de la plataforma 100% Noticias, quien estuvo seis meses presa en 2019 como parte de la represión a la prensa en Nicaragua, advirtió además que casi un 40% de los trabajadores de medios han abandonado la profesión. Hay un informe incluso de periodistas y comunicadores PECIN que indicaban que prácticamente casi un 40% ha abandonado la profesión, un sondeo que hacían dentro de Nicaragua y también parte del exilio. Finalmente, la comunicadora hizo un llamado a las diferentes organizaciones internacionales a que sigan apostando por el periodismo independiente y a que no dejen morir a las plataformas digitales que todavía ejercen el periodismo desde el exilio.